Hola a todos, bienvenidos a nuestra Muestra de Arte de las Tunas ONG. Ustedes no saben el enorme trabajo que hay este año y que van a ver una puntita en la Muestra de Arte, es increíble. Lo que buscamos fue poder acompañar a los chicos, cada uno en su casa, y que puedan encontrarse ellos mismos con lo que les estaba pasando en este contexto de aislamiento, con sus emociones, con sus miedos, y que, inspirados por distintos artistas, los puedan expresar. Creemos que es un trabajo increíble. Nos invitamos a que lo miren con paciencia y dispuestos a la sombra. Bienvenidos. Hola, soy Martina. Debajo de mi barrijo está mi boca, y debajo de mi boca está mi sonrisa. Y debajo de mi bolsillo está mi corazón, y debajo de mi corazón está mi familia. Debajo de mi vestido está mi estómago, y debajo de mi estómago está una riquísima pizza. Detrás de nuestra ropa vamos a encontrar el corazón, y adentro del corazón vamos a encontrar amor y la familia. Hola, señor. Acá vamos a estar con mi dibujo. Como el de antes era muy frío, muy triste. Lo que yo hice es agregarle más personas, un par de fruterías, más pajaritos. Acá arriba de la terraza más personitas tomando un té. Y acá, como verán, hay un sospechoso recibiendo un caso. Chau, señor. Te quiero. Hola, señor. ¿Cómo estás? Te voy a mostrar el trabajo que yo hice. Acá tenemos un montón de personitas saliendo del tren. Acá con barbijos. Y acá tenemos los virus que quieren atacar a las personas. Y acá un hombre que dice, vendo frutas para las personas que están acá sentadas. Y acá hay personas desinfectando el virus para que las personas no se infecten. Le quiero mucho, señor. Gracias. Estamos reciclando. Era una puerta vieja. ¿Qué vamos a hacer, Isa? Un cuadro. Un cuadro. ¿Algún día dónde querés ver tu cuadro? En un museo. Ok. Un cuadro. Un cuadro. Un cuadro. Por lo que lo comale está el cuadro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Soy Jano y estoy bien y estoy intentando romper mi record en el rugby que son... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me quedo en casa, lo hice con cartón, pegamento y algunas cosas más que se producen en un cartel y ahí te mando unas fotos. Hola señor, soy Zoe. Estoy bien. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias, señor. Discutamos de los colores. 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 Y pintura. Al cuadro que yo estaba haciendo. Todavía no lo terminé. Todavía estoy en proceso. Este me gusta mucho. Lo que les quiero preguntar es que se quedó lindo Me costó un poco ¿Se quedó lindo? Sí, gracias, señor Sí, hay un caso sin resolver Hay que resolverlo ¿Cuándo? Son flores, pero parecen ojos Depende de quién lo vea y cómo lo mire Mi mamá, por ejemplo, son miros Me parecen ojos Pero son flores Mide un metro por un metro A mí me gustó un montón Me quedó muy lindo Lo que te trato de explicar, Marisa Es que yo voy a dibujar a mi papá ¿Qué? Y también estoy haciendo una de las cosas Sí, profesor En nuestro perro En dos semanas Y llegan las vacaciones de invierno También Para no estar aburrido Pinto o dibujo Dibujé un árbol Que es donde yo y mi sobrina Siempre nos jugamos Que nos colgamos de las ramas Las rosas no las pinté Porque el árbol tenía mucho color Y me pareció Que le haría al mejor así Algunas tareitas De lenguas Lo que me manda la fe Y hoy Hice algunos ejercicios De educación física Me divertí mucho Y acá estamos todos bien Hola señores Gracias por preguntar ¿Cuál tabio mis escupos Salir dando las manchas De la temperatura Lo dividí en cuatro Lo doblé en cuatro Y después le agregué Un cielo Una luna Y estrellitas Lo hice con mi mamá Y yo ¿Te gusta? Ahí se me dibujó Y le agregué Banderitas Y le hice una banderita Con palitos Palitos de dientes Y un poco Y un poquito De papel Señores Yo siempre hago Los trabajitos Me gustan Con mucha amor ¡Joder! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.